Ok, una vez que ya hayamos exportado nuestra imagen en PDF y estemos dentro de nuestro programa de Photoshop, tenemos dos opciones para poder aperturar este archivo. La número uno es que ya dentro de Photoshop tengamos un formato de papel creado y simplemente arrastramos el archivo de PDF y lo arrojamos dentro de este formato de papel y la número dos que es la que yo voy a utilizar es venir a file, buscamos en abrir ese archivo y Photoshop nos va a arrojar esta entana gráfica donde nos está preguntando cierta información de ese archivo, donde nos está entregando información también de lo que estamos teniendo como archivo como por ejemplo las medidas, las dimensiones, la resolución, fíjense que estamos trabajando en una resolución bastante alta y agradable para este tipo de dibujos y simplemente vamos a darle a abrir, como les comentaba en un principio particularmente a mí me gusta más trabajar con estos formatos en PDF porque me van a conservar una gran calidad y resolución dentro del dibujo a diferencia de si lo hiciera en una condición de algún formato de imagen como JPG o PNG donde voy a tener que sobrescalar la imagen a unas altas dimensiones para llegar siquiera a las condiciones que me está arrojando el PDF, entonces directamente al trabajar en PDF me estoy asegurando de tener una buena resolución de imagen dentro de Photoshop y como pueden ver también me están llegando únicamente los vectores, las líneas, en este caso son líneas que venían directamente desde AutoCAD, entonces al estar por separado yo puedo trabajar gráficamente y jugar muchísimo mejor con todo lo que yo vaya a realizar dentro de esta imagen que si tuviera directamente el fondo blanco que pudiera venir en algún formato tradicional como es el caso del JPG, ok una vez ya dentro de Photoshop el proceso de creación de esta imagen es bastante simple pero debemos tener distintos pasos y distintos criterios muy bien establecidos el criterio principal para crear este tipo de imágenes va a ser ir dándole vida a lo que está en el fondo e irnos dirigiendo a lo que estaría en primer plan ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo una de las cosas muy interesantes en estas imágenes es poder mostrar todos los sistemas de iluminación que pueda tener la imagen sobre todo las iluminaciones naturales que estemos creando dentro de ese edificio para que eso se pueda ver nosotros debemos tener texturas de fondo donde se van a proyectar las sombras y donde se van a mostrar las luces por lo tanto como les decía es importante que tengamos el criterio de ir desde el fondo hacia la parte principal en primer plan otra de las cosas muy interesantes y muy buenas de estar trayendo estas imágenes en JPG es que por ejemplo si yo quiero empezar a pintar en distintas áreas de la imagen yo puedo hacer clic sobre el layer del pdf venir a la opción de varita mágica y simplemente hacer clic sobre las superficies de esta forma irlas seleccionando las caras que yo voy a pintar ya al tenerlas seleccionadas voy a crear un nuevo layer acá en la parte inferior creo el layer lo coloco por debajo del área del pdf de las líneas del pdf y ya en este punto puedo darle color es algo que me va a permitir trabajar de una manera bastante rápida durante este proyecto entonces vamos a ir repitiendo el proceso selecciono el layer del pdf utilizo la herramienta de varita mágica y simplemente vengo a seleccionar las áreas que voy a pintar con el color o la textura que yo necesito una vez seleccionadas vuelvo al layer que conserva esos colores y simplemente aplico el color en este caso y para el lenguaje gráfico que yo quiero mostrar dentro de este proyecto vamos a trabajar con unos tonos muy pasteles, muy tenues para permitir que el dibujo arquitectónico, que el dibujo técnico sea el que resalte más, sea el que tome mayor protagonismo el hecho de poder estar trabajando con todas estas líneas en estas condiciones hace que si tenemos un buen dibujo realizado desde AutoCAD o desde cualquier otro programa vectorial cuando estemos trabajando en esta área nos va a facilitar muchísimo el tema de pintar y de generar todas estas texturas de las cuales estamos hablando existen pinceles ya programados con los cuales nosotros podemos cubrir ciertas áreas de una forma más rápida fíjense en mi caso yo he creado este pincel con una forma de cuadrado lo que voy a buscar es que tenga las dimensiones de estos elementos verticales una vez creadas esas dimensiones voy a tomar la herramienta de pluma para ir generando las líneas o los trazos por donde va a pasar ese pincel y una vez creadas estas líneas simplemente vuelvo a la herramienta de pincel ya con las dimensiones establecidas y doy a Enter y él va a cubrir esas áreas la herramienta de pincel y el movimiento español Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo hemos aplicado colores y ya con esta paleta de colores que estamos aplicando dentro del proyecto ya empieza a tener más vida este dibujo. Como les digo, lo que buscamos es que se interpreten mejor los espacios y la información que nosotros estamos teniendo dentro de este plano arquitectónico, más no buscamos que se parezca a un render porque si fuera ese el caso simplemente hacemos un render de sección. Acá lo que queremos es que el dibujo técnico, el dibujo arquitectónico, muestre de una mejor manera o de una forma más clara la información que nosotros estamos poniendo dentro de este punto. En este caso, como ya les hemos mostrado, ya están todos los colores aplicados. Nos da una información de ciertos espacios y ya vamos a empezar a introducir todo el tema de las texturas. Yo tengo dentro de un grupo tres texturas que he traído para tres condiciones de concreto diferentes. Estas texturas las vamos a empezar a trabajar y a escalar según sea el caso. Por lo tanto, vamos a conservar las texturas en sus condiciones originales. La vamos a duplicar. Podemos hacer un subgrupo de este tipo de texturas. Y acá es donde vamos a empezar a manipularlas de manera de que cubran o de que representen el espacio que nosotros estamos queriendo mostrar con esta textura. Entonces, en ese caso, vamos a tener que escalarlas, modificarlas si es necesario en las perspectivas o distorsionarlas según sea el caso. Entonces, hasta este punto simplemente lo que he hecho es escalarlas, duplicarlas. Voy a empezar a cubrir el área en la cual yo quiero que se represente ese concreto. Una vez realizado esto y ya teniendo los colores establecidos, es muy fácil simplemente haciendo la selección, como les dije, con la herramienta de varita mágica. Voy a copiar, voy a seleccionar y voy a copiar el área de textura a la cual yo quiero que se conserve. Entonces, en este punto voy a quedarme únicamente con esa textura y el excedente que está en la capa inferior lo puedo eliminar. Entonces, de esta forma, yo puedo ir haciendo ese mapeo de texturas. También recuerden que en un principio del video les comentaba que quería que el estilo gráfico que conservara este dibujo fuera muy tenue. Que fueran unas condiciones de colores muy pasteles, muy suaves, para que de esta forma resaltaran únicamente las líneas del plano arquitectónico. Entonces, vamos a ir haciendo este proceso del texturizado. Ok, entonces, hasta este punto ya nuestro dibujo tiene unas texturas y unos colores que nos permiten identificar ciertos espacios, que nos permiten identificar la arquitectura de lo que estamos mostrando ahí, pero aún no tiene profundidad. Entonces, esa profundidad nosotros la vamos a lograr a través de las sombras y las luces que vamos a empezar a aplicar. Entonces, para ello voy a crear un grupo con un layer interno. A este grupo le puedo dar algún color para poderlo diferenciar. Y ese layer, en particular, en los modos de fusión, lo voy a colocar en un modo de fusión de luz suave. Y al estar en ese modo de fusión de luz suave, voy a empezar a aplicar todas las sombras que necesito sobre mi dibujo. Por lo tanto, voy a buscar un pincel en un color negro totalmente. Y voy a empezar a seleccionar las áreas donde voy a aplicar esas sombras. ¡Gracias! 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 Ok, entonces de igual forma, como pueden ver, hay distintos layers que creamos dentro de este grupo. Todos estos layers están en un modo de fusión suave y haciendo ese degradado entre el color negro y los grises que nosotros podemos establecer, estamos dando una sombra. Ahora lo que vamos a buscar es dar ciertos puntos de luz donde sean necesarios. Entonces vamos a buscar nuevamente crear un nuevo grupo. Dentro de ese nuevo grupo aplicamos un nuevo layer. Lo colocamos en un modo de fusión suave. Y en este punto, en vez de trabajar con colores negros, vamos a empezar a trabajar con colores cálidos que me permitan ir creando esos puntos de luz que nosotros estamos hablando. Ok, en este punto vamos a empezar a agregar los elementos que van a humanizar este dibujo. Que en este caso particular vendrían siendo las personas y la vegetación y los vehículos que vamos a introducir. Lo que buscamos es que los elementos cuenten con la escala y las dimensiones necesarias. Este grupo donde vamos a incluir todos estos elementos humanizados los vamos a ubicar por encima del layer donde está el dibujo de PDF. Y lo que vamos a hacer simplemente es ir recortando las áreas donde no debe ir esta imagen puesta. Como sería el caso particular de esta fuente. Entonces en el área donde la fuente está por encima de esa vegetación, lo que vamos a buscar es recortarla. Para que así cumpla con los parámetros de profundidad que nosotros le estamos indicando. Lo que voy a hacer es ubicarla totalmente. Cuando ya tenga establecido los elementos de vegetación que voy a colocar en esta área, voy a empezar el proceso de recorte de superficies. Para ello voy a bajar un poco el tono de saturación. Así me puedo guiar de una mejor manera. Incluso yo puedo sobre el grupo poder aplicar alguno de los modificadores de capa. Que me permita proyectar una sombra hacia la parte posterior de estos elementos. Y de esta manera todos los elementos que yo coloque en esta área van a cumplir con este parámetro de sombra que yo le estoy indicando. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!